El de vos, por lo menos, un adjetivo raro y un pañuelo rojo para el cuello. Un gesto tan bonito como un beso en dentro dado en una picadura de mosquitos. Una despedida seca y fría. No es el final, es el comienzo. De algo nuevo, de algo bueno, la voy a echar tanto de menos. No hay mucho más de lo que ves, menos muñeco de pello. La voy a echar tanto de menos. La voy a echar tanto de menos. Sé exactamente qué tengo que decir para arreglarte el día. ¿A qué distancia tengo que acercarme de tu espada? Irremediablemente desembocar. La voy a echar tanto de menos. 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 No hay mucho más. De lo que ves, me enorgullezco de pello. La voy a echar tanto de menos. 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 Muchas gracias, hermano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!